Estamos destruidos, lo único que queremos es que ella vuelva. Todavía no nos explicamos qué fue lo que pasó porque su celular se apagó alrededor de las 6 de la tarde y nadie más se logró comunicar con ella. Para mí, yo estoy tranquilo por mi personalidad. No puedo decaer porque si yo decaigo, ¿qué más la va a buscar? Yo quiero seguir pensando que ella está viva. No busqué, puede ir a hablar. Me pueden contar brevemente. Dimos con datos específicos que empezaron a causar. Yo les quiero decir al panel que yo voy a seguir con la búsqueda de mi señora y de mi hija, pero en este momento me quiero tomar un receso y yo eso lo conversé con Paula y Valentina y con la hermana de Fernanda, porque igual he estado un poco estresado con todo este caso y con todo lo que he vivido durante este año. Son palabras de Luis Petersen, aburrido, cansado de aparecer en los medios, por eso no habla en cámara. Con este audio, el novio de Fernanda Maciel intenta cerrar un ciclo que por más de un año lo ha tenido en el centro de la polémica. Con respecto a lo que dijiste hoy día, ¿vas a desvincular del caso? Puede estar muy cortito. Quiere mantenerse al margen. Es por eso que tomó una drástica decisión. No involucrarse, al menos por un tiempo, en la búsqueda de la joven desaparecida. Seguir su vida después de turbulentos 12 meses. Igual agradezco que estén preocupados del caso Fernanda, pero también quiero que me entiendan que yo estoy un poco agotado y que yo van a estar, les voy a dar una entrevista cuando ya esto se resuelva y luego les pido que me respeten porque no ha sido nada de fácil todo esto que ha pasado, por favor. 12 meses, donde la exposición mediática le pasó la cuenta. No, 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 no. 12 meses, sin saber nada de su hija que iba a nacer y de su polola. Fé nomás, pero yo creo que esta semana la pudimos tener en casa a Fernanda y a mi hija. La noticia golpea duro al círculo de Fer. El anuncio de Peter se suma a una nueva citación a la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Misteriosa reunión que se mantuvo en Hermetismo. Es una reunión de rutina informativa que ya estaba programada hace como 15 días. Estuvieron cerca de tres horas y media en las dependencias de la Policía de Investigaciones. Las hermanas de Fernanda, Paola Correa y su abogado, Luis, por su parte, brillaba por su ausencia. Luis Petersen hasta ahora se había mostrado acompañado de Paola en todo momento. Presente en los principales hechos de la investigación. Hace dos semanas, acompañaba a Paola en la reunión con el vidente Ismael Torres. Muy cortito. ¿Puedes contar mientras qué esperas de la reunión con el vidente ahora? ¿Qué esperas que le digan? ¿Escuchaste las palabras de él hoy día en la mañana? ¿Me han enterado lo que ha dicho el vidente? ¿Sabes de algo de qué se está hablando acá adentro ahora? Peter, pero tú dijiste que te ibas a desvincular del caso. ¿Qué voy a decir de esto, Peter? Incluso en fechas emblemáticas como Navidad y Año Nuevo, no quiso estar ausente. Bien, bien, ahora los vamos a esperar para el Año Nuevo y si no quiere venir yo lo entiendo. Él sabe que yo lo entiendo. Él es parte de mi familia, él es la pareja de mi hija, el papá de mi nieta. Entonces no puedo dejarlo de lado, además que está solo. No puedo, me da pena también, me entristece verlo así. Pero todo eso, las citaciones a declarar, ir a los lugares de búsqueda y la contención a Paola se acabaron. La figura de Peter dentro de la investigación ha jugado un rol fundamental, ha pasado por varios momentos. Fue sindicado como sospechoso de la desaparición, estuvo largas jornadas declarando ante PDI y carabineros. No se demostró nada en su contra, aunque sus declaraciones sembraban un manto de dudas en la opinión pública. No, no, sí, no, sí, obvio, el señor no la maté, por eso te lo digo, o sea, no se ha sido besado todo este trajeito. Con esta descuidada declaración a la que tuvimos acceso exclusivo daba por muerta a su novia, afirmación que hasta el día de hoy ni las policías se han atrevido a confirmar. Dichos que se tomaron la portada del diario La Cuarta, que no tenía nada que ver, argumentaba en ese momento, aún cuando nadie lo cuestionaba. Yo no estoy detenido y estoy aquí conversando contigo porque hay pruebas que yo no estoy involucrado en esto. Está trasladando a Luisa a un centro policial para llevar a cabo todas las diligencias. Es un vidrio polarizado completamente. Ahí está entonces Luisa Peterson que está tratando de taparse la cara. Esta imagen era a solo semanas de la desaparición de Fernanda. Luisa Peterson era acompañado por oficiales de la PDI. Tenía que explicar dónde estaba cuando desapareció su polola. Así salía de su casa, tapándose de la mirada de las cámaras. Más tarde, no las esquivaría. Él mismo recurriría a los medios para pedir ayuda para encontrar a Fer. Pero sería un arma de doble filo, una bola de nieve que sigue creciendo a medida que pasan los meses que tienen a Peterson en el interior y que ahora trata de frenar. Yo les quiero decir al panel que yo voy a seguir con la búsqueda de mi señora y de mi hija, pero en este momento me quiero tomar un receso y yo eso lo conversé con Paola y Valentina y con la hermana de Fernanda, porque igual estaba un poco estresado con todo este caso y con todo lo que he vivido durante este año. Son imágenes de enero pasado. Luis Peterson perdiendo el control, agrediendo a uno de nuestros equipos. Con un fierro salió a exigir que se retiraran. Nos arrojó cloro, molesto por la presencia de los medios. Por primera vez, Luis Peterson, el taxista de 36 años, mostraría su lado más violento. No, no, no. No, no, no. Pa' aquí grabar, no, no. Ah. Más tarde se retractaba de su actitud y pedía perdón. Mis disculpas yo te las doy, no tengo problema. Pero no me graben porque también entienden que yo estoy... Me ha pasado mal, brother. Estoy colapsado, no soy así. Y no despegué a nadie tampoco, si fue como que salí así lo asustás, pero tampoco corresponde. Voy a estar listo afuera. Todo esto luego de la emisión de un polémico reportaje donde se vinculaba Fernanda Maciel con un grupo de narcotraficantes. ¿Tú descartas que puede ser por un tema de droga? No, descartado, sí, sí. Aquí hay terceras personas, pero... Porque ya no es normal que ella se, no sé, pues se hubiese desaparecido y no de aviso de nada también, pues sí, también está en una... También complica lo que es su embarazo, o sea, no era algo y él lo podía dejar pasar por alto. Ella no está metiendo así. Yo la conozco, o sea, que me digan, no, a ver si no la conocí bien. O sea, por mi parte, lo que es de pareja, la conozco y no es así. En la nota periodística, además se cuestionó los lujos de Luis. Fue la gota que rebasó el vaso. Luis habría colapsado y bajado sus brazos en la búsqueda para así tomar un descanso. Pero no es la primera vez que Peter, como lo llaman sus cercanos, habría querido tirar la toalla. Fue en agosto del año pasado el momento cuando quiso partir de Chile. El destino, España, donde reside parte de su familia para alejarse de la exposición. Así lo defendía su ex-suegra, Paula Correa. Con unos parientes y él quedó completamente solo. Y allá está su mamá, su hermano, me imagino que, no sé, porque necesita hablar, desahogarse, un apoyo. Yo eso lo entiendo y no, no, de mi parte no lo veo mal. Pero todavía falta que viaje porque todavía está haciendo papeles. Y no, yo entiendo, yo cuento que está bien, que él, si él quiere irse, yo no lo cuestiono. Pero volvamos atrás. Corrían los primeros meses de investigación. Luis Petersen se encontraba dando una entrevista en un panel de televisión cuando recibió la noticia de que en dependencias del CEP de Carabineros encontraban un taxi sospechoso. Meritajes al vehículo, llegada a rauda de Peter. Espíritu entusiasta que marcó el perfil del novio durante los primeros meses de búsqueda. El golpe más duro lo recibía en octubre, a ocho meses de la desaparición. Todas las miradas estaban sobre él. Carabineros en compañía de los topos llegaban con escáneres, perros y palas a la casa de Peter en Renca. El objetivo, encontrar alguna pista. Cavaron en múltiples lugares y se fueron. Fue el momento donde todos se preguntaban si realmente tenía algo que ver. A mí yo estoy tranquilo por mi personal. Yo lo único que quiero es que esto termine para cerrar este ciclo y poder descansar y esperar la realidad que sean respuestas positivas. que no tiene nada que ocultar, que no tenía motivos para siquiera pensar en algo así. Mostraba la ropa que había comprado un día antes del pasado 10 de febrero, ropa que usaría su hija y que hoy sigue colgada en el mismo closet. Es el año de Luis Petersen, víctima o villano para la opinión pública, un hombre que asegura sentirse cansado y hoy decide cesar la búsqueda que en un principio dijo jamás abandonar.